Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Simple y Claro, jornada sumamente especial para los bolivianos, para las bolivianas, día del padre boliviano hoy, día del carpintero, día del radialista, para todos ustedes un fuerte abrazo, donde quiera que nos sigan, para esos hombres sacrificados, esos hombres ejemplo, además sostén de la familia como parte de lo que es la columna vertebral de nuestra sociedad, nuestro reconocimiento y nos vamos a vestir enseguida de precisamente nuestras mejores galas para rendir un homenaje al padre boliviano. En esta jornada tenemos, le decía, cielo parcialmente nublado, la tendencia es que tendremos lluvia durante toda la jornada, sin embargo, al momento no hace tanto frío, por lo menos no se siente tanto, 24 grados centígrados, la máxima que se anuncia para el día de hoy a las 3 de la tarde aproximadamente, 32 grados. Así estamos comenzando simple y claro en esta jornada, además muy emocionados, porque en el mes de mayo se va a realizar un encuentro internacional junto a la comunidad andina y es que es el octavo encuentro empresarial andino, será el 8 y 9 de mayo en la Ciudad de La Paz. Mauricio Vázquez, mi compañero, además nos está acompañando en esta mañana el encargado del área de economía, precisamente de nuestro diario mayor, para que podamos saludar juntos, Mauricio, a nuestro invitado especial en esta mañana. Así es, Paola, buen día, buen día a todas las personas que nos están escuchando. Hoy tenemos, la verdad, una visita muy especial, ¿no? Tenemos aquí en nuestros estudios al secretario general de la CAN, a don Jorge Hernando Pedraza, ¿no? Quien viene a comentarnos acerca un poco de lo que es la realización del encuentro empresarial andino que se va a llevar a cabo el 8 y 9 de mayo en la Ciudad de La Paz, así que le damos la bienvenida, ¿no? Señor Pedraza, ¿cómo le va desde el Perú? Llega precisamente a nuestro país. Un gusto recibirlo en Santa Cruz. Bueno, gracias a usted, Paola, y gracias a Mauricio y a toda la gente del Deber por permitirme estar en este importante espacio en esta mañana, una zona un poco nublada, pero muy cálida, en todo caso, más cálida por el calor de sus gentes que por el de la naturaleza, ¿no? Qué bueno que se sienta en casa. Hace muy poco usted ha sido elegido en el cargo y ya está con un importantísimo trabajo. Sí, Paola, porque ese es mi estilo a donde quiera que yo he ido en el rumbo de la vida. Hacer las cosas con plena entrega, con total dinámica y con resultados, por supuesto. Así que la excepción no es Santa Cruz, a donde he venido en una jornada también maratónica. A esta hora ya cumplo con esta, la quinta o la sexta convocatoria en medios, pero me emplace muchísimo estar aquí. Gracias por darle el saludo a todos los padres bolivianos, pero quisiera que usted lo haga extensivo a los padres de la ciudadanía andina, a los padres andinos que somos todos los padres de Colombia, de Colombia y Bolivia. Ya están en Bolivia, ya son padres bolivianos también. Los saludamos, por supuesto que sí. Mil felicidades a usted también. Y aprovecho para expresar ese saludo a todos los padres bolivianos. Por supuesto que sé que es un día emblemático y muy de familia y de muchas concelebraciones. Mire usted que he venido a promover el evento en el marco de los 50 años de la existencia de la comunidad andina, un evento importantísimo que es el octavo encuentro empresarial andino que realizaremos entre el 8 y el 9 de mayo en la ciudad de La Paz para microempresarios, para MIPIMES, con el propósito de realizar allí una macro rueda de negocios que permita que lo que la gente tenga que vender, alguien pueda llegar allí a comprarlo, el que quiere comprar algo, encuentre cómo adquirirlo. Esta es una macro rueda que pretende además insertar a mucho más pequeños y medianos empresarios de Bolivia, particularmente digo de Bolivia porque se va a realizar en Bolivia, pero naturalmente que estarán invitados y va a haber participación. Calculo que vendrán 70 u 80 microempresarios de cada país, es decir que estaremos en la convocatoria teniendo al final unos 500 microempresarios en esta macro rueda de negocios que permita que haya una dinámica y que se inserten al mercado muchos, pero muchas manufacturas y muchos productos que antes no lo están siendo o para estimular y valorar y crecer mucho más los que lo han hecho. Es una oportunidad importante y además esto hace parte de los eventos de conmemoración de los 50 años de la CAN como otro que tendremos el 26 de mayo en la ciudad de Lima que es el encuentro de presidentes, como otro que tendremos seguramente al final en Cartagena de Indias, lugar donde se vio el nacimiento, donde se hizo la creación de esta, donde se hizo la creatura de la CAN. Así que Santa Cruz no es la excepción, hoy estaremos promoviendo con el sector empresarial el evento para que pues esta que es una ciudad caracterizada por su desarrollo industrial, agroindustrial, comercial, pues pueda también tener allí una presentación, una representación y una participación muy activa y muy importante a la hora de hacer parte del comercio CAN. Este encuentro empresarial andino justamente se enfoca mucho en lo que son las MIPIMES, ¿no? Dentro de lo que es el aparato productivo de la comunidad andina, ¿qué papel juegan las PIMES? Mire, Mauricio, nosotros tenemos dentro del sistema andino de integración, donde en el centro, en la médula, el eje central, la columna vertebral, digamos, es la Secretaría que yo regento. Pero alrededor hay una serie de instituciones que son parte del sistema andino de integración. Por ejemplo, hay uno que se llama el Consejo Consultivo Empresarial Andino. Y este Consejo Consultivo estaba muerto, estaba quieto, yo he llegado a reactivarlo, a reanimarlo, pero con una característica. Es que le he pedido a los gobiernos que allí estén presentes, los microempresarios y los pequeños y los medianos empresarios, ¿por qué? Porque al final, cuando observo que el Producto Interno Bruto de la comunidad andina crece cerca del 3%, cuando observo que cerca del 82.9% de las exportaciones que se han hecho proceden de nuestro territorio, de nuestras manufacturas, de nuestros pequeños y medianos empresarios, es ahí a donde hay que focalizar y darle más importancia para que crezcan mucho más y para que se empoderen de espacios de comercio y desde luego de búsqueda de nuevos mercados. Si la CAN abre, crece y abre nuevos mercados o abre nuevos mercados para que tenga mayor crecimiento, estaremos generando un mayor ingreso. Ese mayor ingreso nos genera, por supuesto, una mejor condición económica y desde luego social a todos los habitantes de la comunidad. Nosotros somos 110 millones de habitantes andinos, de ciudadanos andinos, no de habitantes, de ciudadanos andinos, que tenemos hoy, por ejemplo, Libertad Arancelaria, tenemos Héroe Arancel, que tenemos hoy la posibilidad de movernos entre Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, para cualquier lugar dentro de estos 4 millones de kilómetros, solo con el documento de identidad, que tenemos hoy la posibilidad de, vamos rumbo a reglamentar muy próximamente que el título universitario de un profesional adquirido en Santa Cruz le valga para trabajar en Bogotá, o que el que se educó en Medellín, Colombia, pueda ejercer su profesión en La Paz. En fin, para que tengamos la homologación de títulos, para que tengamos la homologación también del servicio al servicio social y al Estado. Es decir, que se computen los años de trabajo de un ciudadano que trabajó 5 años en Santa Cruz, 3 años o 5 años en La Paz y después se fue a trabajar a Quito 5 años y luego a Lima otros 5 años, al final que se le pueda computar su tiempo pensional y tenga las mismas condiciones conforme si lo hubiera estado haciendo en un solo país al interior de una sola reglamentación y de una sola norma, sino que ahora la norma es la andina. En fin, qué no decirles del tema del levantamiento del cobro, les digo, del levantamiento del cobro del roaming. Vamos a hacerlo. Cuando usted está en Europa y se mueve, yo pongo siempre el ejemplo de Portugal, España, Francia, no tiene que pagar un cobro de uso de telefonía internacional, está dentro de la misma área, es la comunidad que como nació en su momento económico europeo, hoy la Unión Europea, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Es decir, que se elimine el cobro del roaming y que eso le generará inmediatamente un ablandamiento, un beneficio al bolsillo de todos los usuarios. Estamos haciendo unas normas importantes en homologación de temas de transporte. Estamos hablando, además, ayer lo hicimos con el gobierno, en una gira muy rápida que hicimos, pero muy productiva, en un diálogo con el canciller Pari, en un diálogo con el ministro de Transporte y de Telecomunicaciones, Oscar Coca, y desde luego también rematamos con el ministro de Minas y Meteorología, César Navarro, hablando de temas que ellos manejan misionalmente en esos ministerios, como lo he hecho con los ministros de los otros países, pero por supuesto que son temas que conciernen a unas decisiones que estamos próximos a tomar y que necesitamos tener mucha sincronía, por ejemplo, en tema de combate a la minería ilegal, o como por ejemplo en el tema de asuntos fitosanitarios y en otros, que son el día a día de la CAN y que este es el aparato por el cual se causa tanto beneficio a la ciudadanía. Mire, para terminar, Paola y Mauricio, es que, para terminar esta parte de la pregunta, es que muchos ciudadanos no conocen qué es la CAN. Y si ustedes me preguntan, o en la CAN me preguntan, bueno, y usted es el secretario de la CAN, ¿y qué hace la CAN? Yo prefiero que me cambie la pregunta, que me diga, más bien, ¿qué no hace la CAN? Porque es que hacemos tantas cosas para el beneficio de los ciudadanos que pareciera una entidad que no se conoce, que no se ve, pero que todos los días está en función de mejorar el estándar de vida de los ciudadanos andinos. Bueno, ustedes han tenido ahí otra respuesta implícita, porque, claro, el ciudadano quiere saber qué hace la CAN, en qué tipo de actividades se encuentra. Y les proponemos, luego de la pausa, amigos, tener más detalles de lo que va a ser este encuentro empresarial andino en la ciudad de La Paz. Y, lógicamente, quienes nos están siguiendo en la micro pequeña empresa, seguramente estarán muy atentos a esta convocatoria. Luego de la pausa, amigos, ya volvemos. ¿Tiene problemas de cadera, rodilla o alguna de sus articulaciones? Ya no piense en viajar fuera del país por ayuda. En Santa Cruz, acceda a la atención de primer nivel de Artocentro, que le brinda consulta en traumatología y ortopedia, cirugía de articulaciones o artroscopía, un procedimiento poco invasivo para la reparación de lesiones articulares con la ayuda de una cámara. Tratamos dolor agudo y crónico, fisioterapia y kinesiología, además de otras especialidades. Artocentro, especialistas altamente capacitados. Barrio Urubarí, calle Arumá 69, teléfono 353-5438 y 784-66-576. Vuelve a las clases y una de las mejores emociones para los papás es saber que su hijo está lleno y su lonchera vacía. En Del Valle lo entendemos y por eso te damos vitaminas y lo bueno de las frutas para que cada día te lleguen esas loncheras vacías que te llenan de emoción. Del Valle, que siga creciendo lo bueno. Ley número 264, Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. Igualdad, el Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva, adoptando medidas de acción afirmativa y o diferenciada que valoren la diversidad con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce de derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado. Ley número 264, Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. Hoy es el día para pasarte a Tigo y volar en una red que cada día te da un mejor Internet. Activa ya tu chip y recibe mil megas de regalo para que navegues, chatees y disfrutes el estar conectado todo el tiempo. Solo necesitas registrar tu nueva línea y recargar 10 bolivianos para disfrutar de tus mil megas más tus 10 bolivianos de crédito. Tigo, promo Megachip Tigo 2, válida para usuarios nuevos que activen el plan Tigo prepago del 18 de febrero al 19 de abril de 2019, realizando el registro y compras de crédito hasta el 18 de abril de 2019. Mayor info en tigo.com.bo. Mejor Internet, hace referencia a los planes de Internet móvil de TLCA y a la ampliación del alcance de Sobret LTE. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Buscas materiales de construcción? Esta feria es para vos. FICAC 2019, Feria de la Construcción, Arquitectura e Inmobiliaria. Más de 160 expositores especializados en el sector de construcción e inmobiliaria. Además, FICAC te da la oportunidad de encontrar las mejores ofertas en terrenos e inmuebles. FICAC 2019, del 27 al 31 de marzo en Taiso Cruz. Estás buscando un pedacito de paraíso, un lugar donde puedas disfrutar de la naturaleza, un lugar para descansar y disfrutar el fin de semana, que quede cerca de la ciudad, un lote de terreno de 500 metros cuadrados y con árboles frutales, cerca de un río de agua cristalina, y con un hermoso proyecto único de Eco Resort y parque temático. Además, con salida directa a la próxima carretera bioceánica. Eco Natura Buenavista, un proyecto único, a un precio único, hasta agotar stock. 14.000 bolivianos cada lote. Consultanos en nuestra página web, www.econaturabuenavista.com o al teléfono WhatsApp, 760 57 357. Directo con el propietario. ¿Qué hicieron? La fiesta es de nosotros, así que divertite. ¿Qué? No me vengas con eso. ¿Qué hicieron? Porque no todos los días es 19 de marzo. ¡Feliz Día del Padre! Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Tenemos el enorme placer de tener en nuestros estudios a Jorge Hernando Pedraza, el secretario general de la comunidad andina. Nos está visitando en esta mañana, gracias a Mauricio Vázquez, también, que está con nosotros en esta entrevista, para que ustedes puedan conocer un evento que por octava vez se va a realizar, y esta vez en la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia, con el propósito de tender nuevos puentes comerciales entre nuestros países. Habíamos comprometido, Mauricio, antes de la pausa, tener las pautas, ¿no es cierto?, para que nos pueda explicar el señor Pedraza cómo participar y cuáles son las gestiones que se están haciendo al momento, cómo se organiza un encuentro de estas características. Y qué sectores, sobre todo, van a participar, ¿no?, en este encuentro que ya se viene dentro de casi un poquito más de un mes, ¿no? Un poquito más de un mes, sí. Varios sectores, pues en primer lugar está la convocatoria abierta para todos aquellos que se consideren MIPIMES, es decir, micro, pequeños y medianos empresarios. Y he dicho que este es un encuentro andino, así que participarán MIPIMES de Ecuador, Colombia y Perú, pero queremos que la mayor participación sea de Bolivia por varias razones. Primero, porque el encuentro se hace en La Paz, Bolivia, repito, el 8 y 9 de mayo. Y segundo, porque se trata además de aprovechar ese escenario para que más MIPIMES bolivianas se vinculen al proceso de integración y de búsqueda de mercados para exportar y para vender intracomunitariamente, creando un beneficio especial. Y por eso mi periplo ha sido no solamente La Paz, sino que hoy en Santa Cruz lo estamos haciendo en la tarde también con el sector empresarial para convocar e invitar a la participación de este encuentro tan importante. ¿Y quiénes participan? Todos los que genéricamente se consideren MIPIMES. ¿Y qué sectores? Yo observo que la mayor parte o el sector más beneficiado naturalmente es el sector de la producción agroindustrial, en donde cumpliendo con normas fitosanitarias que las tenemos porque hay unas decisiones de la CAN que obligan ya en estos aspectos podamos encontrar más y nuevos mercados a nuestros productos para venderle al mundo entero producto con sello CAN. Ah, ese es otro tema. Vamos a trabajar en los asuntos de denominación de origen y de identificación de productos y de trazabilidad. De tal manera que espero que los cruceños y las cruceñas que son MIPIMES vayan a este encuentro y participen para tener la oportunidad de insertarse a este ciclo empresarial y desde luego de comercio hacia adelante. ¿Cuál va a ser la dinámica en el trabajo, la macro rueda de negocios que se plantea? ¿Cuánto dinero se mueve? Paola, muy oportuna pregunta. No es un ciclo de conferencia. No es un ciclo de pasar de stand por stand a entregar y recibir unos folletos. Sino se trata de hacer unas macro ruedas de negocios de tal forma que la gente pueda cerrar su transacción general, la expectativa de irse de la feria con unos contactos para hacer nuevas transacciones, nuevos negocios. La CAN exportó el año pasado más de 110 mil millones de dólares al mundo y tuvo al interior un mercado, digamos lo que se llama el mercado intracomunitario, fue de cerca de 8 mil 500 millones de dólares. y movimos mercancías por cerca de 16 millones de toneladas dentro de la comunidad, generando un aumento de cerca del 3% en el Producto Interno Bruto de la CAN. De tal manera que este es el organismo internacional más sólido y más aventajado de América Latina y la tarea mía es consolidarle esa perspectiva y ponerlo en el liderazgo indiscutible. en todos los asuntos que nosotros a diario tenemos que ver frente a estos 110 millones de ciudadanos andinos. Es importante también este año dentro del encuentro van a participar invitados, más allá de los mercados internos que puedan consolidar los empresarios, también viene el del Reino Unido y la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea, Mauricio, es el país invitado, más el Reino Unido y esto seguramente generará también un anclaje, una ventaja. Hemos hecho y estamos haciendo una dinámica de convocatoria a todos, por eso también ayer estuvieron allí presentes los delegados de comercio de los cuatro países andinos, pero también esto es extensivo a todas las misiones diplomáticas porque allí también harán presencia a todos aquellos, porque entre otras cosas, ¿a quién le vendemos nosotros? Pues al resto del mundo. De tal manera que estas representaciones diplomáticas y agencias comerciales de los estados harán presencia allí para mirar en qué tanta cantidad de manufacturas y de productos que tendremos allí exhibidos puedan ellos entrar a ser adquirentes y compradores potenciales. Nos preguntan, ¿tenemos que estar necesariamente afiliados para poder participar? Nada, existe un mecanismo simplemente de hacerlo a través del Ministerio, del Viceministerio de Comercio aquí en Bolivia o a través del CAMEX o a través de nuestra página de la Comunidad Andina simplemente entrando a nuestro portal y ya allí se hace un trámite, seguramente que de acuerdo al nivel se paga un pequeño derecho de participación, muy pequeño, muy testimonial y basta. Lo demás es que la gente asista y que los microempresarios puedan allí aprovechar para poder vender lo que producen. Si me permite, comunidadandina.org. Y aquí tengo un enlace, creo que es el exacto, que es encuentroempresarialandino.com. Cómo no, ese es un sitio que hemos creado especialmente para, digamos, toda la comunicación relacionada con el Encuentro Empresarial Andino. Es muy sencillo, es muy fácil y además vamos a buscar si podemos desde allí en la parte de tecnología hacer también, presentar unas innovaciones. En fin, yo creo que este es un espacio que Bolivia y los empresarios y pymes de Bolivia deben aprovechar muy bien para poder insertarse con más productos y más manufacturas y más escenario comercial a todo el movimiento que significa Comunidad Andina. Porque en la actualidad, ¿cuál es el fuerte de nuestra Comunidad Andina? ¿Qué productos? Nosotros vendemos de todo. El tránsito, imagínese usted que en 4 millones de kilómetros estos países producen azúcar, flores, arroz, papa. Además tenemos productos tan nuestros. Comunidad, que además no tienen competencia en el mundo, Paula, porque son exclusivamente de la tierra que produce en este lugar del planeta, más no. Y eso nos da un privilegio y eso nos da una ventaja. Y también porque tenemos productos, digamos, ya tratados, manufacturados, productos que se han procesado y que naturalmente nos permiten ingresar a unos mercados y llegar con preferencia. Entre otras cosas, porque nosotros al interior tenemos cero arancel, si tú mueves un producto de Bolivia a Colombia va a cero arancel o de Perú a Ecuador va a cero arancel. ¿Nuestro plus será la manufactura? Tenemos muchas cosas. Primero, productos específicos que no se consiguen en otro lugar del mundo. Segundo, otros que sí hay en otros lugares del mundo, pero cuya calidad es exclusivamente superior aquí. Tercero, porque tenemos unos bajos costos de mano de obra, comparativamente. Cuarto, porque tenemos cero arancel al interior. En fin, nuestra ubicación geográfica ayuda también. Son muchos, pero muchos factores que determinan que la CAN siga avanzando en consolidación como el organismo más importante en América Latina y cuya sustentabilidad está a la vista en lo que yo he denominado una CAN moderna, dinámica y con resultados, que es la CAN siglo XXI. Bueno, si tenemos el espíritu suyo, seguro que sí, con ese ímpetu, Mauricio. Claro, en el tema estaba viendo un poco de estos últimos años, la comunidad andina ha registrado números positivos de crecimiento en exportaciones. Este encuentro empresarial que se realiza desde hace seis versiones, justamente, siete versiones. ¿Cómo ha contribuido a eso? ¿Y cuáles son las expectativas para esta octava versión que se va a realizar en La Paz? Mauricio, hay veces pareciera que el resultado de los encuentros, como no se le alcanza a hacer el seguimiento de todo, me explico. Se sientan un par de ciudadanos en el encuentro, en la macrorrueda. Uno que vende algo y otro que tiene la expectativa de comprar y ahí mismo a lo mejor no cierran el negocio, pero lo hacen posteriormente, tal que como no se le alza el seguimiento completo. Pero aquí lo que significa es que podría decirse que es tan impactante, ha sido tan eficaz, que lleva siete versiones y que en algún momento se planteó que se hiciera bienual o bienal y no cada año. Pero los mismos microempresarios, las mismas MIPIMES han reclamado que sea anualmente, que se tenga que hacer, porque es una convocatoria, es una mesa de negocios y que dos años era bastante tiempo y eso lo que significa es que es eficaz, que es efectivo y que es una macrorrueda que evidentemente contribuye de manera eficaz a mover mercancías. Muy bien. Entonces está abierta, lo vamos a tener, imagino, entre tanto se realiza este encuentro, lo vamos a tener en nuestro país y verdaderamente... Yo ya voy a ir a vender, voy a vender la CAM, voy a vender la comunidad andina, voy a vender el producto comunidad andina. Esa es mi tarea, es lo que estoy haciendo aquí. Sí, yo estaré allí también, naturalmente, porque haremos unos actos de protocolo formales con presencia de los gobiernos, con presencia de las misiones diplomáticas y naturalmente el secretario general que tiene la obligación de estar desde el principio hasta el fin de la macrorrueda de negocios. Muy bien, mucho éxito. Estamos seguros que va a ser así. Días antes lo comprometemos para un contacto y hacer una evaluación previa de lo que va a ser este octavo encuentro. Gracias Paola, gracias Mauricio por este espacio matutino que me permite dirigirme hoy a todos los cruceños y a las cruceñas y feliz Día del Padre otra vez. Muchísimas gracias. Lindo regalo además ese anuncio, Mauri, para las micro y pequeñas empresas. Así es Paola, instar a todos estos empresarios que puedan acceder a la web de la CAM, del encuentro empresarial, para que puedan exponer sus productos, poder generar negocios y agradecerle a don Jorge Hernando por poder permitirnos conversar con él un par de minutos aquí en la mañana en tu programa. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, le vamos a invitar a degustar un poquito también de la tradición del Día del Padre. ¿Y cuál es la tradición del Día del Padre? Salteñitas. Uy, caramba, qué delicia. Muchas gracias. Y algo para la media mañana. Amigos, es simple y claro en este 19 de marzo. Ya volvemos. Gracias. Y yo aquí, detrás de este cristal, viéndote.